¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto que la gente ya esté reaccionando, porque en realidad, sobre las trece provincias de Pudu, solamente dos eran las afectadas. Al sur, en la zona Aymara, y al norte, en San Román, que es zona quechua, pero los quechua, como ustedes saben, no vinieron a Lima, en la llamada toma de Lima, que fue evidente, y tenía que ser así, un fracaso. Pero ahora están saliendo a la calle a decir, señores, basta, queremos trabajar, necesitamos producir, y esto no conduce absolutamente a nada. No es que esta minoría actual que fue una mayoría, es que la inmensa mayoría silenciosa no se mete en Lima, no quiere estar en problemas, no va a entrar a la protesta violenta que esta gente ha conducido, dirigido desde atrás, cobardemente, sin poner el pecho ni sacar la cara. No, quería acertar. Yo sobre esto puedo hablar con conocimiento de causa, porque además, dialogo con mis queridos productores de equipo en Pudu, todos los días, de cinco a seis de la mañana, que es la hora del campo. Lo llamo, conversamos, entero qué es lo que está pasando, y me han dado cuenta en todo momento que la inmensa mayoría no estaba de acuerdo con la protesta violenta, aunque sí hay un cubado, un largo resentimiento por la posteriación que corresponde a pueblos olvidados, como los que se llamaban con los pechos de Pudu, que nunca recibió el apoyo que deberían recibir, pero en particular de los gobiernos regionales. Porque esa es la otra distorsión. En viernes, un marchita a Lima, por supuesto, la extrema izquierda, ponen como carne de cañón a nuestros patriotas, ellos se esconden, y por qué no voltean la mirada a todos los gobernadores regionales de extrema izquierda que han tenido Pudu, y que además han habido en muchos lugares del Perú, todos incompetentes, todos corruptos. ¿Por qué no han revisado el presupuesto de mil cuatrocientos millones de soles de Pudu, el año pasado, he ejecutado solamente un setenta por ciento? ¿Y por qué mienten y mienten? Porque lo único que pueden hacer es mentir a la gente. Pero Pudu, en marcha, reaccionando, me alegro muchísimo. Ahora, todo el Perú tiene que salir adelante, en paz, con chamba, porque nosotros los peruanos somos chamberos, para construir esa democracia con justicia social, y sin corrupción, y sin violencia. Que todos queremos.